Martes 26 de febrero del 2019, amables televidentes de todo el país, muy buenos días. Bienvenidos a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia. Qué gusto que nos acompañen como cada mañana y por supuesto siempre junto a la gratísima compañía también aquí en el estudio, de mi amigo y compañero de fórmula, José Luis Arevalos. José Luis, buenos días, qué gusto verte como cada mañana, ¿cómo has amanecido hoy? Bien Luisa, muchísimas gracias por esa presentación, igualmente para mí siempre es un privilegio y un gusto poder compartir contigo mi querida amiga. Muy bien, oiga, levantándose muy temprano uno, hoy día no hubo mucho tránsito por donde yo regularmente paso, y digo hay días diferentes, me imagino que algunas personas salen más temprano un día, y ahora que están los chicos de vacaciones, pues creo que el tránsito está más fluido, correcto, y la gente como que no está muy apresurada, no sé, como que está un poco relajada en ese sentido, pero vamos a ver qué pasa ahora que ya se avecina el carnaval mi querida Luisa. Claro que sí, y oiga, hoy es un día muy especial, déjeme decirle, porque hoy cumple años una amiga muy querida para mí, una hermana, Dorison Lorzano, que está cumpliendo 50 años de vida, y está, déjeme decirle, como el buen vino, cada día mejor amiga, un abrazo cálido de esta amiga que te quiere entrañablemente, pues somos amigas de toda la vida. Mira usted, felicitaciones entonces, y se prepara para esa pachanga. Claro, con todas las de ley. Nos tenemos que ir con todos los muchachos, y que nos invita a sus amigas. Por supuesto, están invitados desde ya. Oiga, ¿qué le parece si nos dice cuáles son los titulares? Claro que sí, Luisa, muy bien, y amables televidentes, nos vamos, y mira, todo un ratito la dejo por aquí, niña Luisa, porque nos vamos para revisar precisamente lo que vamos a tener el día de hoy, señores y señores, atención, delincuentes roban 21 mil dólares en la caja fuerte de un inmueble, esto en Salitre, esto se los vamos a contar más adelante. Además, varias antisociales asaltan un supermercado, esto en Quevedo, provincia de Los Ríos, y pongan mucha atención, señoras y señores, más adelante, Policía Nacional detecta que muchos delitos como ataque a robo a transeúntes son perpetrados mediante el uso de motos y dietas robadas. Tenemos un informe completo al respecto, 6 y 57 de la mañana, y así arrancamos la noticia primera emisión contigo, Luisa. Claro que sí, con un mensaje muy, pero muy importante para este día, vive la vida al máximo, que nada te detenga, y eso sí, enfócate únicamente en lo positivo, a lo negativo, échalo para atrás, como dice la canción. Y ahora sí, junto a José Luis Arevalos, tenemos el detalle de las principales informaciones. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias, Luisa. Vamos con el desarrollo, precisamente la información. Le contamos que varios antisociales robaron en un supermercado, esto en Quevedo, provincia de Los Ríos. Los zampones se llevaron 600 dólares en monedas porque se equivocaron en el lugar donde se encontraba la mayor parte del dinero. Veamos. Varios sujetos fuertemente armados ingresaron a este supermercado ubicado en Quevedo. Dos de ellos sometieron al guardia y lo lanzaron al piso para quitarle su arma. La cámara interna permite divisar desde otro ángulo cómo actuaron los zampones. El guardia de seguridad fue golpeado y se llevaron su arma de fuego, sí, efectivamente, y eso también utilizaron para amedrentar al público que se encontraba ahí. Realizaron unos 12 toxinas de arma de fuego al aire antes de ingresar, sí, para amedrentar al público que se encontraba en el punto. Mientras el guardia era vigilado, los clientes desesperados corrían por todas partes. Uno de los antisociales se llevó el dinero que estaba a su alcance. Y es que lo que realmente les interesaba era lo que había dentro de una oficina. Para acceder a esta, tumbaron la puerta. Rebuscaron en los cartones. Y se llevaron fundas con dinero. Ingresan cinco individuos en tres motocicletas armados quienes se sustraen fundas de moneda metálica que posiblemente hacienda unos 500 o 600 dólares. Todavía están verificando esto. Sin embargo, parece que hubo una equivocación de estos delincuentes que no se llevaron el efectivo que se encontraba en billetes en otro lugar. Entonces, en ese sentido, se van llevando únicamente esto, es lo que me reportaron. Con los videos, la policía busca a los involucrados. Estamos ya identificando a través de los videos quiénes serían los autores de estos eventos que esperemos hoy mismo en flagrancia ya proceder a realizar varias capturas. Los señores que cuidan los carros pueden ser unos potenciales informantes. En la Guardia de Seguridad, los guardias de seguridad también, de un lado, conocen el movimiento a la hora que cuando vienen a retirar los depósitos. Y hay personal. En todo caso, dejamos de manos de las autoridades. Informó Rosalena Vascones. Bárbaro el accionar de estos cinco delincuentes, José Luis y amables televidentes. Mira tú cómo actúan, con qué celeridad, con qué rapidez, con qué determinación, con arma en mano, amedrentando a la gente que se encontraba en ese momento en ese supermercado. Pero, con lo que no contaban, es que les iba a jugar el número. Y en lugar de llevarse el botín, el botín, el verdadero botín donde estaba todo el dinero, solamente atinaron a llevarse las monedas que apenas sumarían 500 dólares. Claro, pero ellos sí sabían, estaban inteligenciados. Digo, entre comillas, que había una suma importante de dinero, pero se equivocaron. O sea, hay que revisar, informarse y analizar quién podría haber dado ese dato, precisamente, para que en ese momento vayan estos a llevarse, estos avivatos a llevarse el dinero de este supermercado. Que, como tú decías, no tienen ningún reparo ahí, no les importa nada, sinvergüenzas y todo, porque saben que están filmados. Y esto, a propósito, es una situación media compleja, complicada, porque había mucha gente que estaba dentro del supermercado. Lamentablemente, pero no ha sido el único asalto. Déjenme contarles que tres sujetos ingresaron para robar en un local de venta de electrodomésticos, ubicado en las calles 32 y Portete, esto al suroeste de Guayaquil. Los zampones se llevaron teléfonos celulares. Veamos. En más de una ocasión, este local de venta de electrodomésticos, ubicado en las calles 32 y Portete, suroeste de Guayaquil, ha sido blanco de la delincuencia. Para esta ocasión, en su modo de operar, usaron a tres sujetos, quienes ingresaron y sometieron a los colaboradores del establecimiento, para posteriormente sustraerse 11 celulares que estaban en las vitrinas. Solo nos tiraron al piso y nos amarraron las manos. No tenemos el monto exacto del costo de los sustraídos, pero sin embargo se están realizando las investigaciones pertinentes, ya a través de este personal especializado de la policía judicial y realizando las investigaciones correspondientes. Sin embargo, los moradores piden más resguardo policial. De noche pasan en los patrulleros nada más, pero de día no pasan ya los policías. Es la segunda vez que los asaltan. Sí, la otra vez, vinieron hasta con cuchillos, cortaron al empleado por aquí, los cajaron. Agentes del orden utilizarán los videos de las cámaras de seguridad para poder identificar a los implicados y lograr su captura. Ya se han levantado los indicios, tanto rastros dactilares de las vitrinas, igual se está trabajando en el levantamiento de los videos. Muy bien, vamos a cambiar totalmente de tema, Luisa y amables televidentes. A continuación, acompáñenos a conocer un hermoso lugar de nuestra Amazonía ecuatoriana. Se trata de Archidona, en la provincia de Napo. Aquí usted podrá disfrutar de la naturaleza, gastronomía y cultura del pueblo quichu. Veamos. En la provincia de Napo, la provincia de Napo. Es uno de los primeros deportes que existe aquí. Este es un deporte abierto para todo tipo de personas, personas profesionales, no profesionales. Es un deporte que yo amo y amo mi trabajo y espero que mucha gente venga a disfrutar. Su gastronomía forma parte esencial de su cultura. La preparación de su deliciosa comida tradicional ha pasado de generación en generación como el maito. Un plato típico que se prepara con pescado envuelto en una hoja de vijao. Nuestros padres antiguos a nosotros nos enseñaron a preparar en hoja de vijao. Antiguamente no ha habido en qué cocinar. Nuestros abuelos enseñaron así a nuestro padre. Entonces nuestro padre le enseñó a nosotros así. Para no perder esa costumbre, nosotros seguimos haciendo lo mismo, lo que dejaron enseñando a nosotros. Los habitantes de esta localidad son el pueblo quichua. Ellos invitan a los turistas a ser parte y conocer este hermoso lugar de nuestro país. Antes no teníamos esto. Estos años, digamos, hemos tenido muchos. Personas que vienen de otra parte nos dan un aliento al pueblo. Bueno, yo les invito a todos, a todas las turistas extranjeros, nacionales y locales a que visiten, que conozcan y que disfruten aquí, que hay dentro de la Amazonía. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Muy bien, ahí está la invitación. Nos vamos para la Amazonía con el maito que se ve extraordinario y muy apetitoso. Me encanta. Claro que sí, me sumo, me sumo. Ahí incluyame, prepárese, organice un tour y usted me avisa que Arnolillo y yo estamos de cabeza para irnos al oriente ecuatoriano. Imagínese, nos vamos en cano y todo y al productor que le gusta también remar, ahí nos puede acompañar precisamente. ¿Cómo que remar? O sea que usted dice, no, que él no invita, sino que él no invita. No, 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 que él es muy remado porque tiene unos brazos fuertes. Ah, ya, está bien, está bien. Con esto nos vamos a la primera pausa, mi querida Alicia, pero ¿qué tenemos más adelante? Bueno, y más adelante toda la información política y también en vivo, Carlos Luis Morales, candidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano, ¿con quién estaremos abordando sus propuestas de campaña? Todo esto y mucho más tras la pausa. Ya volvemos. Delincuentes roban 21 mil dólares de la caja fuerte de un inmueble en Salitre. Amables televidentes, gracias por continuar en sintonía de la noticia primera emisión. José Luis, ¿con qué nos vamos ahora? Muy bien, vamos a seguir contándoles que siguen las caravanas y caminatas por parte de los aspirantes a la Alcaldía de Guayaquil y a la Prefectura del Guayas. Los candidatos escogieron varios sectores de la ciudad donde entregaron sus propuestas. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi con los detalles. El candidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Carlos Luis Morales, estuvo en los cantones Balao, Palestina y El Empalme. En el primero, realizó una larga caminata. En Palestina visitó el Frente Social para finalizar en El Empalme donde realizaron algunas actividades junto al candidato a la alcaldía de dicho cantón. Mientras que Poli Ugarte, candidata a la Prefectura del Guayas por Creo Lista 21, presentó su propuesta a los estudiantes de las Universidades Estatal y Católica de Guayaquil, a quienes expresó que trabajará en la generación de nuevos emprendimientos para los jóvenes. El candidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3, Alberto Marchand, recorrió el Cantón Novol. El aspirante al gobierno provincial propone la creación de un centro de aseguramiento privado para todos los guayasenses. Y la candidata Cecilia Calderón, quien aspira a llegar a la Prefectura del Guayas por el Movimiento Juntos Podemos Lista 33, recorrió varios cantones de la provincia. Su itinerario inició en Virgen de Fátima, donde estuvo acompañada del personaje cómico, la Chilindrina. Posteriormente estuvo en El Triunfo, a quien visitó el Mercado Central, para finalizar en la parroquia Bucay. Y el candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano, Eduardo Argudo, estuvo en una caminata en Florida Norte. Conversó con los comerciantes, expondiéndole así sus propuestas de trabajo, en caso de llegar al sillón de hormido. Y Francisco Jiménez, candidato a la alcaldía de Guayaquil, por el Movimiento Creolista 21, estuvo en la avenida del periodista correspondiente al Distrito 3. Acompañado de sus candidatos a concejales, Jiménez habló con los transeúntes sobre su propuesta, que contempla la creación de unidades municipales independientes, informó Carlos Julio Gurumendi. Devolverle al Guayas el liderazgo como la provincia más productiva del país. Así se resume, en esencia, la propuesta de Carlos Luis Morales, candidato a la prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano. Carlos Luis, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Gracias Luisa, buen día, un abrazo a todos. Usted se propone devolverle al Guayas el liderazgo de la provincia más productiva del Ecuador. ¿Cómo piensa hacerlo? Y la más poblada, definitivamente. Bueno, reactivarla de manera productiva, Luisa, reactivar la parte agrícola, reactivar la parte económica de la provincia, significa reactivar la parte económica del país. El 85% de las mercaderías e importaciones no petroleras salen de esta ciudad. La idea es que si Guayaquil, el principal punto importante, ciudad-puerto, donde salen todas las mercaderías e importaciones no petroleras, que hagan negocio con sus hermanos, que son los otros cantones. No puede haber esa diferencia de Guayaquil con Balao, con El Empalme, con Milagro, con Marcelino Maridueña. La idea es unir y volver a ser productivos, y de esa manera competitivos también. Y eso es apoyando la parte agrícola, no solamente en la parte vial, sino en la parte productiva. A propósito de ello, falta de crédito a bajo interés, insumos sumamente elevados, y problemas, como bien lo citaba usted, en materia de comercialización de los productos, que no pasa únicamente por las vías de tercero y cuarto orden, sino además poder apoyar aquellos problemas puntuales. ¿Qué hará para resolverlos? Nos acabas de tocar un tema importante, que es el liderazgo. Ese es el liderazgo que vamos a ejercer. Nosotros tenemos que luchar por un precio de sustentación. Nosotros no ponemos el precio desde la provincia de Guayaquil, pero sí lo pone el Estado a nivel de gobierno. Pero lucha por tus agricultores para que tengan un precio sustentable, para que puedan luchar verdaderamente por tener buena productividad. Ocho de cada diez agricultores va a ser que estudios de suelo. La prefectura se tiene que encargar de ocho de cada diez agricultores. Y cuidado con lo que te estoy diciendo. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué hay debajo de la tierra? Cuidado, empiezas a encontrar sorpresas y estamos ingiriendo nosotros los ecuatorianos. Del 84% que consumimos la cadena alimenticia de todos los ecuatorianos, yo quiero que el Guayas vuelva a ser el granero del Ecuador. Pero bien estructurado, con asistencia técnica, que el agricultor tenga todas las herramientas necesarias, Luisa, para que pueda lograr su objetivo. Yo no dudo de que nosotros cuando lleguemos a la prefectura, la tecnología tiene que ingresar al agro, de alguna manera. Ya tenemos que volver un agro totalmente modernizado. Carlos Luis, lo escucho y me hago la siguiente pregunta. ¿No habría un cruce de funciones, en este caso con el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Y eso me lleva a hacerle una repregunta. ¿Cuáles son las competencias reales de la prefectura? ¿Se pueden romper estas barreras y hacer alianzas para poder llegar con esa ayuda y ese soporte al agro en la provincia del Guayas? Luisa, ¿tú crees que el Ministerio de Agricultura no quisiera que el Guayas tenga un plan agrícola? Que ya lo estamos trabajando con mesas de trabajo con los agricultores. Si no tenemos un plan agrícola, ¿hacia dónde vamos? ¿Queremos ir a futuro? ¿Queremos mediano plazo, corto plazo? ¿El Ministerio de Agricultura estará feliz de que haya un prefecto que apoya la agricultura? Todo lo que suma cuenta. Pero por supuesto, Luisa, también buscar una buena política de comercialización, que no lo podemos poner nosotros. Eso tiene que la una. No es que aquí hay que pedir la competencia en la una. ¿Para qué queremos más competencia en la prefectura? Si vamos a tener un 2019 económicamente duro para todos y ya lo estamos sintiendo. ¿Para qué más competencia? Obligar a la una que cumpla su trabajo. Que compre, que almacene, pero que también comercialice. ¿Cómo evitar, sin embargo, que cuando los agricultores de ciclo corto, aquí en el litoral ecuatoriano, y particularmente en la provincia del Guayas, van a salir ya con su cosecha, viene una importación de cualquiera de estos productos de ciclo corto, de sordo, de soya o de arroz, y entonces parten al agricultor guayasense? El problema, Luisa, es que nosotros tenemos en bodegas, en la una todavía, más de 400 mil toneladas y ya está a punto de salir la próxima cosecha. ¿Dónde lo van a guardar? ¿Qué vamos a tener que construir en la prefectura, si los móviles? ¿Cómo resolvería entonces? De alguna manera tenemos que ayudar, estar de la mano con mis agricultores, donde quieran que estemos. Yo soy un hombre de diálogo, soy un hombre de concertación, pero si los agricultores realmente en el Guayas no son respetados, los haremos respetar. ¿El Guayas qué quiere? Devolverle su orgullo. ¿El Guayas qué quiere? Liderazgo que tú acabas de decir. ¿Y el Guayas qué exige? Respeto, que respeten a sus agricultores. Seguridad es otro tema que preocupa no solamente a los guayasenses, sino al país en general. Desde la prefectura del Guaya, si bien no es una competencia por parte de las autoridades locales, pero ¿de qué manera sumar o coadyuvar para poder garantizar la seguridad de los guayasenses en general? Ya no solamente de las grandes ciudades, sino también del hombre del campo, que muchas veces está a merced de su suerte. Yo ya dije que cuando lleguemos nosotros vamos a tener mesas de seguridad provincial lideradas por los alcaldes. El prefecto, gobernador del Guayas, está totalmente invitado, estará a la silla de él. Cada uno de los representantes de las Fuerzas Armadas, policías, jueces y fiscales. Es la única manera de trabajar todos en conjunto. Seguridad no solamente es la parte vial. Seguridad es lo que tú acabas de decir, que los guayasenses se sientan totalmente seguros. Tenemos dos cantones en la provincia del Guayas complicados. Uno, el triunfo, tú sabes lo que ha estado pasando en el triunfo, fue intervenido por las Fuerzas Armadas, y otro es Naranjal. Naranjal va al mismo paso del triunfo. Entonces, si ya tienes dos cantones complicados, no quieres que se contamine el resto. Carlos Luis Morales estará dispuesto a sentarse, a trabajar y articular estrategias para el desarrollo de la provincia, indistintamente de que los alcaldes no sean de su ideología política. ¿Qué pasa si la doctora Viteri, y esto es en un supuesto hipotético no consentido, no ganase la alcaldía y ganase el señor Jairala, por ejemplo? ¿Usted no tendría problemas en trabajar con él? Mire, yo tengo que trabajar con mis 25 alcaldes. Yo no puedo trabajar con 20 o 21. Yo no entiendo un prefecto que trabaje con 20 o 21. Ok. O no entiendo un prefecto que trabaje con 23 de las 29 juntas parroquiales. Mire, yo voy a trabajar con la próxima alcaldesa de Guayaquil, y hace 10 años que no se ha trabajado. ¿Sabe cuánto fortaleceríamos a Guayaquil y a la provincia del Guayas, trabajando en la mano con Cinta Viteri? Cinta Viteri va a ser la alcaldesa, Luisa. Carlos Luis, a propósito de todo esto, ¿cómo marcha la campaña? ¿Qué le dicen los números? ¿Cómo andan las escuestas? ¿Va liderando Morales o lleva a alguien atrás que le va haciendo sombra? Feliz, llevamos una campaña totalmente feliz. Nosotros estamos, a cada uno de los cantones que vamos, a los recintos, a las parroquias, siempre está la felicidad. Estamos llevando una campaña limpia, diáfana, transparente. Nosotros no insultamos a nadie, tenemos propuestas. Yo no calumno a nadie, yo tengo proyectos, y yo sigo, sigo recorriendo, escuchando la necesidad de Cauta de los Guayasenses. Carlos Luis, y a propósito de ir con propuestas y de defender tesis y propuestas, entiendo que esta noche, no sé si es hoy o mañana, mañana, mañana miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles habrá un debate de los candidatos a prefectos que lo organiza Casa Grande, Institución Educativa Superior, con el propósito de poder analizar y contraponer las diferentes tesis. ¿Usted asistirá al debate? Casa Grande es mi casa, yo me gradué en la Casa Grande. ¿Ya? Pero mire, yo no me puedo prestar para un show político. ¿Cómo, cómo es un show político? Explíquenos. Yo no puedo prestarme a un debate donde yo he sido ofendido y he sido insultado y vejado, y no han respetado mis profesiones. Luisa, yo he sido deportista 20 años, y deportista de élite. He sido periodista 20 años de televisión. Y si hay una persona o dos personas que no respetan mis profesiones, que es tu profesión, la profesión de todos los que estamos aquí, permíteme, yo no puedo debatir. ¿Pero no cree que ese sería el seno ideal para, por el contrario, demostrar que alguien que ha ejercido la comunicación o que ha sido un deportista de élite está capacitado para defender y trabajar por su provincia? No hay un lugar donde yo no he llevado mis proyectos y he dicho mis ejes de trabajo. Siempre estoy en medios de comunicación, he estado en tres universidades y voy a estar próximamente en Casa Grande. ¿Pero por qué negarse a debatir? Porque no hay necesidad de debatir. ¿Por qué? Yo no puedo debatir con alguien que me insulta. ¿Usted se sentaría con alguien que le insulta? Si tengo cómo refutarlo con propuestas en mi idea, no voy a refutar. Es que eso va a ser un show político. ¿Ya? Eso es tu orquestado. No, 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 yo no me voy a prestar ni eso. ¿Usted cree que eso le restaría a la votación, a los puntos que lleva en este momento hasta liderándolo? No lo sabemos. No lo sabemos, Luisa. Ok. Yo no quiero entrar en un campo donde no me pertenece. Yo sigo diciendo mis proyectos a cada uno de los guayacenses, cómo lo vamos a hacer. Aquí hay, mire, aquí hay que hablar menos y hacer más. Aquí hay que vivir y no destruir. Así tenemos que trabajar nosotros en la provincia. No obstante, existe una corriente que está tomando cuerpo en las redes sociales que dice lo siguiente, candidato que no debate no merece el voto. ¿Usted qué piensa? Negativo. ¿No es así? Negativo, no es así. Ok. Nosotros tenemos la preferencia de la gente. Usted ha dicho a lo largo de la campaña que quiere replicar en Guayas el modelo exitoso de Jaime Nebot. ¿A qué se refiere específicamente? Yo impulso un modelo aquí. Yo respeto las propuestas de los demás. Yo impulso un modelo de gestión que tiene elevado la autoestima de los guayaquileños. Eso quiero llevarlo yo a cada uno de los cantones. Y sí se lo puede hacer trabajando en conjunto con todos nuestros alcaldes, con obras, servicios, innovación, tecnología, libros gratuitos, clínicas móviles, becas de amparo. Carlos Luis, yo coincido plenamente con usted y soy partidaria, de que todo lo bueno hay que emularlo. Así es. Me gusta replicarlo. Si algo está bien hecho, hay que hacerlo. También hay que replicarlo. Así es. Totalmente de acuerdo. Coincidimos en eso. Pero más allá de eso, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a llevar como propuesta personal, ese sello personal que identifica a Carlos Luis Morales en favor de la provincia? Agro, agricultura, productividad, caminos, una prefectura totalmente regional. ¿Por qué no puedes trabajar con los demás prefectos? Si ven beneficio no de la provincia, sino de un país. Permíteme servirte, como siempre te he dicho, aquí estoy, diáfano, abierto, transparente, como siempre he sido, y vamos a construir el huellas que nos merecemos. Carlos Luis, aquí han pasado casi todos los candidatos, y hasta que termine la campaña vendrán el resto también de candidatos a prefectos. Y todos ofrecen rescatar el agro. Pero, ¿qué hace de diferente la propuesta de Carlos Luis Morales en relación a la de los demás candidatos, que suman 20 en total? Es que nosotros no hablamos mucho y sí hacemos. Ok. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Desde ya estamos estructurando una prefectura, no solamente a 2020, 2023, una prefectura, un guayas totalmente a futuro. Aquí hay que hacer un nuevo modelo de gestión política, ir a un 2027, 2028. Acuérdese que en dos años tenemos el Bicentenario. Ningún candidato aquí ha hablado del Bicentenario. En dos años. La provincia del Guayas cumple 200 años. Y hay que celebrarlo como tenemos que celebrarlo, con obras importantes para la provincia. Carlos Luis, en todo caso y a propósito de todo esto, muchos guayasenses probablemente están indecisos. Es más, ciertos sondeos de opinión señalan que a nivel nacional hay un alto porcentaje de indecisión. Para cerrar la entrevista, ¿Qué les diría a usted a esos indecisos, aquellos que todavía no saben por quién votar? En Guayas hay muy pocos indecisos. Puede a lo mejor a nivel de otras provincias, puede haber. Yo creo que a estas alturas es lo que estamos viviendo a 28 días de la elección. Yo puedo decir muchísimas gracias. Yo sigo recorriendo el Guayas, sigo recorriendo las 24 mil manzanas que tiene la ciudad de Guayaquil. Y con mucho respeto lo digo, porque jamás he sido respetuoso y peor orgulloso. Yo creo que el Guayas ya eligió. Y Guayaquil también. Yo voy a ser su próximo prefecto. ¿No le preocupan las denuncias de supuesto posible fraude a nivel del Consejo Nacional Electoral en virtud de que hay división, de que las cosas no andan bien por ahí? No me preocupa para nada, porque eso no es un tema mío. Yo sigo haciendo campaña, diciendo lo que voy a hacer. Agricultura, ganadería, producción, tecnología, innovación, investigación, obras, servicios, trabajar de la mano con mis alcaldes, buena semilla, buen riego, emprendimiento, asistencia técnica, estudio de suelo. Yo sigo proponiendo. Me queda claro. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. Gracias a todos. Un abrazo. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Carlos Luis Morales, candidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano, presente esta mañana aquí en la noticia, primera emisión, exponiendo sus propuestas de campaña. Momento de una pausa. Enseguida regresamos con mucho más aquí en la noticia. El 65% de los delitos cometidos mediante el uso de motos se concentran en cinco distritos de la zona ocho. Así lo revela un informe. Amables televidentes, gracias por seguir en sintonía de la noticia primera emisión. Estamos de vuelta, mi querido José Luis. Claro que sí, con más información, señoras y señores, para todos ustedes, cuando son las 7 y 28 de la mañana. Vamos con la siguiente nota para contarles que delincuentes robaron en un inmueble ubicado en el Cantón Salitre, donde se llevaron 21 mil dólares de la caja fuerte. Esto sí le atinaron, te das cuenta, a diferencia de los que atracaron el supermercado en Quevedo. El hecho se registró horas después de que la vivienda fuera allanada por la policía y fiscalía. Esta cámara particular captó el momento en que varios individuos ingresaron a esta casa del recinto potosí del Cantón Salitre, según el denunciante, para robar el dinero de la caja fuerte. A las 2 y 40 nos agregaron los domicilios supuestamente policía, pero no eran policía sino ladrones porque se nos llevaron todo, se llevaron la caja fuerte, la sacaron afuera, la han abierto con autógena, con oxígeno. Se ven en las cámaras cuando ellos pasan con el tanque al hombro y ahí se llevaron el dinero, 21 mil dólares. Parecían policía, pero no eran porque andaban con esos chalecos reflectivos que se ponen y capuchos, ya no quedaban esas capuchos. Según el afectado, revolvieron todo y hasta se robaron las joyas. Me acostaron a mi hija y nos pusieron un cordón de zapatos y nos amarraron en las manos. Según indicó, horas antes hubo un procedimiento policial donde fue detenido el propietario de la vivienda, quien también es dueño de la piladora contigua. Para dos robos que tienen hice mucha munición, se me llevaron detenido. Causa migración porque a las 2, 3 horas vienen otra vez supuestamente delincuentes y ya directamente a robarnos. ¿Cómo se ven que estaba el dinero aquí? Para que hayan traído hasta autógena, ya sabían que el dinero estaba en caja fuerte. La policía entra primero a las 11 de la noche a un allanamiento. Tres horas después ingresan 11 personas en 7 vehículos. Se presume disfrazado de policía porque los chalecos son reflectivos. Hay que ver. La fiscalía explica que por orden judicial se realizaron dos allanamientos con la policía en ese sector. porque ustedes saben que tienen montones de balas sin permiso de delito. Entonces yo le dije bueno, si no tiene hagamos que queda detenido por tenencia ilegal de municiones. Hasta ahí. O sea, tengo conocimiento que posteriormente a eso ha habido una intervención en este caso de delincuentes que no me consta porque hasta el momento que nosotros nos fuimos no hubo ninguna novedad. Si se verificó dinero en efectivo se dejó ahí. ¿Por qué? Porque la apiladora donde tiene el señor es una apiladora que sí da las condiciones como para poder justificar la parte económica por eso quedó todo ahí. ¿Y eso fue lo que los delincuentes se robaron? Presuntamente a mí no me consta pero hasta cuando nosotros estuvimos todo el operativo se cumplió sin mayores novedades. Y que se investiga lo que sucedió posterior a los operativos. También me sorprende porque se realizó el trámite normal nos retiramos y que después claro que entra en duda pues no habrá que investigar en profundidad también nos tenga la plena seguridad que si existe algo la fiscalía va a investigar a profundidad todos los hechos. Acudimos hasta el destacamento de Salitre a buscar un pronunciamiento oficial de la policía pero no obtuvimos respuesta informó Roselena Vascones. Sin duda y claro que sí amerita la investigación por parte de la fiscalía. Imagínate qué extraño por decirlo menos. Primero llega un grupo de policías haciendo cumpliendo una diligencia de allanamiento dispuesta por la autoridad pero luego aparece un super piquete de pseudo policías que es lo que se presume de acuerdo a lo que denuncian testigos porque usaban chalecos reflectivos y parecían estar uniformados y ahí es cuando se produce pues la pérdida o desaparición de los 21 mil dólares. Claro que sí entonces sí hay que como decía hay que investigar y analizar bien el caso el tema lo que sí creo y estoy convencido que estos ampones estos que después vinieron acá a robar esos 21 mil dólares estaban inteligenciados de lo que iba a hacer la policía o lo que hizo la policía a propósito de ese allanamiento dictado obviamente por la autoridad. ¿Cómo sabían ellos que había una caja fuerte que tenía en su interior 21 mil dólares? Seguramente alguien les dio el dato de allí ese es el derrotero hay que buscar porque probablemente ¿verdad? y por sentido común que es el menos común de los sentidos algún trabajador empleado alguien vinculado les pasó el dato y les dijo sí aquí hay una caja fuerte y hay una cantidad de dinero importante 21 mil dólares que luego desaparecen y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que roban un vehículo en menos de 3 minutos de un estacionamiento en el sur de Guayaquil su propietario se encontraba en una reunión y cuando salió se percató que su automotor ya no estaba vaya sorpresa ¿no? terrible el video capta cuando un carro sale del sitio en cuestiones de minutos un sujeto con gorra se hace presente con plena lluvia abre el carro de manera inmediata así mismo lo prende y arranca como si nada todo sucede en cuestiones de minutos su propietario se queda sorprendido por la audacia del delincuente en el momento que él se va hay una persona que estaba en la esquina encapuchada con una gorra negra y va directamente al vehículo al mismo pero es súper sospechoso porque es una persona primero que no va no va acompañada por alguien ni nada lo que hicieron fue el tipo con una llave maestra no se entró inmediatamente el tipo se demora tres minutos exactamente para poder coger y prender el carro sin llave el tipo coge y se va por Lizardo García el hecho se dio el sábado pasado en las calles Tunguragua y San Martín sur de Guayaquil justo cuando celebraban el aniversario de su abuela y ya tengo ya la denuncia me indicaron que ahorita vengo de la PJ me indicaron que el vehículo ya se cuenta bloqueado se cuenta reportado como robado y que de aquí me dirija a un fiscal para emitir una parte para poder se puede decir con otra gente hacer el operativo y la investigación una de las vecinas fue quien proporcionó el video donde se puede observar el robo quienes habitan por el lugar piden mayor control aseguran que los robos son a diario aquí es imposible dejarlo aquí el robo es pero rapidito aquí le roban en cuestiones de segundos las motos y los carros informó Carlos Julio Gurumendi y según las autoridades son cinco distritos de la zona ocho donde se concentra el sesenta y cinco por ciento de los delitos cometidos mediante el uso de las motocicletas estas cinco zonas de mayor incidencia están ubicadas en la ciudad de Guayaquil estas imágenes corresponden a los últimos atracos cometidos durante este dos mil diecinueve y aparecieron dos sujetos en una motocicleta y con cascos la observan y a los pocos segundos regresan directamente hacia ella este guardia de seguridad fue el primero en ser abortado por los antisociales que llegaron en dos motocicletas este video capta el instante cuando el sujeto llega en moto le intercepta a la joven que camina por la calle Alianza y la quince como ya lo escuchó el denominador común en estos casos es el empleo de la motocicleta como medio de transporte para cometer estos actos mayormente son delitos que se cometen de oportunidad porque ven que hay la facilidad para hacerlo de acuerdo con los datos referenciales sujetos a valoración del nivel superior en lo que va del año se registra un total de trescientos noventa y nueve delitos cometidos utilizando las motocicletas como medio de transporte de ese total el robo a personas es el más común con trescientos sesenta y dos casos le sigue el robo hacia otras motos con veintitrés sucesos y el tercer hecho en la escala se ubica el robo a unidades económicas con siete eventos hasta la fecha sin embargo existen otros acontecimientos en menores cantidades son utilizadas en un menor porcentaje para el robo de vehículos el robo a domicilios y el robo de accesorios bienes de otras partes de vehículos llama la atención que dentro de la zona ocho que comprende los cantones de Guayaquil Durán y San Borondón los cinco distritos donde se genera el mayor número de estos hechos se concentran en el puerto principal allí se concentra el sesenta y cinco por ciento de esa cifra así por ejemplo el distrito modelo presenta sesenta y un casos el nueve de octubre registra cincuenta y cinco el distrito sur con cincuenta y dos distrito portete ya registra cincuenta y un hechos y finalmente el distrito pascuales enfrenta ya cuarenta y cuatro delitos pero ¿qué es lo que lleva a un delincuente a utilizar este transporte a la hora de cometer sus actos? la respuesta gira en torno a las bondades que ofrecen las motos ser un vehículo ligero que permite escapar de mejor forma porque se invade la vía porque se atraviesa un parterre central porque se pueden subir a las veredas gracias a los videos de seguridad se ha logrado conocer que muchas de las motos que aparecen en las imágenes ya se encuentran reportadas como robadas en una próxima entrega conoceremos de cerca el alto índice de motos sustraídas que luego se convierten en el medio de transporte de los antisociales informó José Morales asaltan un local comercial ubicado en el centro de Guayaquil los delincuentes perforaron una de las paredes del establecimiento para lograr su cometido veamos se trata de un local dedicado a la venta de productos varios ubicado en las calles 6 de marzo y sucre en el centro de la urbe hasta el establecimiento llegaron varios antisociales quienes se llevaron una cantidad considerable de dinero varios individuos ingresan en el local adjunto realizan un orame en la pared e ingresan al local comercial y a su vez sustraerse las cantidades de dinero que se encontraba en el local los malhechores aprovecharon la oscuridad de la zona para no ser vistos por nadie además de la ausencia de cámaras de seguridad al parecer los individuos ya tenían estudiada la zona se pudo realizar el trabajo técnico obteniendo huellas de origen dactilar las cuales van a ser ingresadas al sistema para tratar de identificar a los posibles causantes de este hecho informó Jorge Salazar muy bien y a propósito de Jorge Salazar de inmediato cuando son las 7 y 39 vamos a estar en contacto mi querida Luisa nos vamos para allá claro que sí como cada mañana hacemos el enlace con Jorge Salazar para que nos diga donde se encuentra a esta hora de la mañana y que nos reportas mi querido Jorge buenos días que gusto saludarte y déjame decirte que esa corbata te queda estupenda muy buenos días que tal querida Luisa José Luis y amigos y a usted ese lindo copete también Luisa muy lindo su cabello por cierto gracias muy amable muy amable aquí pregunta que a quien le está moderando el copete si aquí a José Luis Arevalo o a mi persona porque ya se puso celoso a caramba José Luis también muy bonito el copete también José Luis media hora peinándose el hombre en el camino todos los días oiga está la moda ahora el copete del gadillo le cuento el copete de temporada la sensación bueno por supuesto bueno cuéntanos que nos tienes bien les comento si me encuentro en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil para informarles que la autoridad de tránsito municipal continúa realizando cambios en esta importante vía en esta ocasión a la altura de la ciudadela Metrópolis y dos han habilitado un giro en U que antes era exclusivamente del cuartel número 17 del cuerpo de bomberos de Guayaquil y que debido al congestionamiento un poco más abajo en el distribuidor de tránsito entre la autopista Narcisa de Jesús y la avenida Francisco de Orellana la institución ha optado por abrir este tramo este acceso únicamente en las denominadas horas pico vamos a dialogar en este momento con el coronel Cortés para que nos cuente un poco más acerca de esta medida muy buenos días oficial nos recuerda de qué hora a qué hora va a estar habilitado este retorno buenos días este retorno va a estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana con el ánimo de facilitar a los conductores que retornen aquí hacia la ciudad favorece a muchas ciudadelas como Romareda La Perla etcétera que puedan girar aquí a la izquierda para que no avancen hasta la avenida Orellana hacen la oreja de retorno sino que aquí nomás retorna hoy hemos empezado tenemos la confianza que poco a poco los conductores van conociendo y vayan a aprovechar esta oportunidad para retornar más pronto a la ciudad lo que hemos observado es que casi no está siendo utilizado el retorno quizás va por el tema del desconocimiento que lo acaba de mencionar exactamente es por lo que todavía no conocen que existe este retorno pero poco a poco bueno si pudo girar la camioneta bueno se vuelve un poco complicado quizás no hay mucho espacio también para poder girar ¿se piensa ya se prevé la construcción de un giro en U mejor estructurado? bueno en cuanto al retorno aquí lo que pasa es que muchos conductores no cogen el ángulo apropiado de ahí hay espacio suficiente el auto acabó de girar se da cuenta esto es provisional esto es provisional porque más adelante se va a construir el retorno ya que va a quedar fijo en el lugar ¿a qué altura? a la altura ya donde termina la avenida de la ciudad de Jesús listo muchísimas gracias estimado coronel Cortés ahora dialogamos con el arquitecto Freddy Granda jefe de planificación de la autoridad de tránsito municipal estimado arquitecto recuérdenos ¿cómo así se habilitó este retorno en U debido a qué? bueno buenos días la habilitación de este retorno es temporal mientras se realizan los estudios que ya están terminados para construir a 500 metros antes de llegar al distribuidor de la Francisco de Orellana un retorno ya técnicamente construido para todos los vehículos que puedan circular dar retorno en U igual similar a los otros retornos que están construidos aquí en la avenida Narcisa de Jesús por ahora la ATM está mejorando el viaje de los conductores reduciendo el tiempo de viaje y combustible para que los conductores que usan el distribuidor de tráfico de la Orellana puedan utilizar este retorno temporal arquitecto disculpe que lo interrumpa si no existiera este retorno este carro bastante particular hubiese tenido que avanzar hasta la Francisco de Orellana y probablemente verse inmerso en el congestionamiento vehicular ya han estimado el número de carros que más adelante van a utilizar este giro aquí en U 800 vehículos por hora serán los vehículos beneficiados es decir el retorno estará abierto desde 6 de la mañana a 10 de la mañana en donde se van a beneficiar directamente 3200 vehículos livianos este retorno será solo para vehículos livianos el giro es únicamente en el sentido norte-sur o sea terminal Pascuales si para los vehículos que van al centro de la ciudad solo beneficia a los vehículos que van al centro de la ciudad que es la mayor demanda la mayor carga listo estimado arquitecto Freddy Granda muchísimas gracias ya escucharon queridos amigos para los habitantes de las decenas de ciudadelas ubicadas en Mucholote 2 en Veranda y demás urbanizaciones si pueden tomar este giro en U para los que deseen ir hacia el centro de Guayaquil sin embargo los que habitan en Metrópolis 1 y 2 ya no alcanzan a coger este acceso y ellos si obligadamente tienen que bajar hasta la avenida Francisco de Orellana querida Luisa José Luis y amigos esa es la información desde el norte de Guayaquil buenos días muchísimas gracias Jorge a propósito bien por los moradores de ese sector y de verdad que así se necesitaba ahora si la gente de Metrópolis también puede seguir hasta la avenida Francisco de Orellana y si quiere puede retornar pero otra vez para tomar el Andarcisa Jesús pero obviamente se hace un tránsito más complicado y más complejo para llegar a su destino efectivamente por ejemplo llama la atención todavía se observa bastante congestionamiento vehicular viniendo de Pascuales hacia la terminal este congestionamiento va a disminuir con el pasar de los días o cómo se va a hacer claro bueno este los carriles derechos son para que sigan recto va a disminuir porque ya los conductores pueden usar el retorno listo y claro estos vehículos los conductores probablemente desconocen de este giro en U por tal motivo vienen de la Orellana pero ya más adelante quizás ya no exista este congestionamiento muy bien muchísimas gracias Jorge por tu información en cualquier momento vamos a estar más adelante contigo si así lo ameritan muy queridos claro que sí ahora vamos a contarles que una vivienda de madera quedó reducida a escombros luego de que un incendio arrasara con el inmueble en el sector de Montesinaí al noroeste de Guayaquil enseguida los detalles con nuestro compañero Julio César Sao los bomberos han llegado hasta este punto se hizo una llamada al ECU 911 en donde lógicamente hicieron el traslado por lo menos alertaron a los integrantes de la casaca roja y los cuales llegaron acá temprano en la mañana y de pronto una gran columna de humo se divisaba a lo lejos se trataba de un incendio suscitado en el sector de María Paidal en Montesinaí el paso de las llamas no perdonó y en cuestión de segundos todo se perdió moradores del sitio aseguraron que trataron de sofocar el fuego con la misma agua de las almas todo el mundo somos unidos y comenzamos a apagar ayudar a apagar este incendio aparte a que hora más o menos se dio este incendio más o menos fue una hora una hora antes de todo esto fue una hora antes era como a las 8 algunos de los vecinos al tratar de apagar el incendio resultaron con quemaduras leves aún no se explican cómo habría iniciado el mismo se ha quemado la parte de acá se cortó por ayudar a apagar el incendio que está ahí de ahí que la propietaria del inmueble no se encontraba cuando todo ocurrió ella al regresar de su trabajo tan solo pudo divisar la escena escombros por doquier en realidad no sé qué es lo que ha acontecido porque yo no estaba aquí en este momento este el día jueves a mí me hicieron una reconexión en la empresa eléctrica entonces no sé si tenga alguna relación incluso ahí se ve el medidor está un poco este verdad quemado y bueno como ustedes verán toda mi casa está incendiada informó Julio César con qué está ya con él ven atención una mujer fue agredida por su conviviente en el noroeste de Guayaquil la policía nacional capturó al sujeto quien durante el procedimiento golpeó a uno de los uniformados lo que comenzó como una discusión de pareja terminó con agresiones físicas y la perjudicada como en la mayoría de casos fue la mujer afortunadamente la víctima fue rescatada por la policía nacional uno de los agentes también fue atacado por el sujeto se ha portado muy mal con los miembros policiales incluso también agredió un agente policial está en estado etílico la fiscalía dispuesto que el ciudadano se ha puesto a disposición del juez de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar sucedió en el sector de la ladrillera en el noroeste de la urbe el hombre fue puesto a órdenes de la fiscalía para en las próximas horas ser sometido a una audiencia de formulación de cargos bueno ahí habrían dos acciones el uno es violencia intrafamiliar y el otro es una contravención por impedir el ejercicio o la actividad policial dentro del procedimiento informó Jorge Salazar personas heridas casas enterradas y otras tantas construcciones afectadas dejó como consecuencia un deslave ocurrido en el sector de Montserrat parroquia de Conocoto en Quito pese a la magnitud de la emergencia hasta el momento se descartan víctimas mortales veamos aproximadamente a las 2 de la tarde de este lunes esta montaña que se encuentra en Montserrat parroquia de Conocoto se vino abajo mi hijita dice mami se baja el cerro entonces yo ahí salí pero ya estaba así lluvio durísimo y eso fue lo que le bajó a las casitas esas habían dos casas y les tapó llegando al sitio y constatando la emergencia personal del cuerpo de bomberos realizaron de inmediato operaciones de asistencia búsqueda y rescate lo que se hizo fue realizar una búsqueda superficial para determinar la presencia de personas a nivel de superficie siendo así que de primera instancia fueron evacuadas cinco personas para que sean evaluadas los uniformados se ayudaron con perros adiestrados y equipo tecnológico para descartar víctimas mortales que podrían encontrarse enterradas son cinco adultos son cuatro niños que han sido trasladados de las diferentes casas de salud en total tres casas fueron enterradas y otras tres se encuentran afectadas como medida de seguridad las autoridades ordenaron que además las viviendas de las zonas altas sean evacuadas de estas casas existen nueve personas afectadas están heridas pero por suerte digamos en este caso no hay de gravedad apenas son contusiones leves mientras los expertos identifican lo que pudo ocasionar el deslizamiento de tierra los moradores del barrio nos comentaron cuáles serían las posibles causas de la tragedia Santa Teresita de Conocote es un barrio que todavía no se encontraría legalizado razón por la que según sus moradores tampoco existiría alcantarillado en este sector funciona una especie de pozos negros donde a decir de las personas de aquí el agua producto de este sistema se habría emposado y sería uno de los causantes de esta emergencia una de las moradoras del barrio Santa Teresita de Conocote señala que en los 40 años que vive aquí todavía no tiene escrituras y por tanto el sector no está legalizado andamos porque queríamos hacer las escrituras y no tenemos escrituras aquí de arriba no tiene nada si viven así ellos también han hecho unos pozos sépticos y por eso es la que se mueve la tierra volviendo al desastre mientras los cuerpos de socorro brindaban atención la incertidumbre se encontraba presente en el resto de moradores por el momento nos dice que tenemos que evacuar no podemos ahorita quedarnos en nuestras casas ahí quedan botadas pero más adelante no se sabe qué irá a pasar otros tantos por precaución sacaban sus cosas para por lo menos esta noche pernoctar en otro lugar pero yo no por precaución no puedo ingresar todavía hasta que no esté bien limpio hasta que las autoridades digan alguna evaluación como dicen informó Javier Rosero muy bien gracias amables televidentes por seguir en sintonía aquí en la noticia primera emisión y vamos a su segmento preferido infragante donde pueden enviarnos sus denuncias videos e imágenes al 0969585650 me crea Luis claro que sí vamos a pedir de inmediato a nuestro productor por favor nos ubique en pantalla el primer video o fotografía en este caso es una fotografía que da cuenta si pudiéramos retirar la franja en las calles Junín y Vaquerizo Moreno en pleno centro del puerto principal aquí en Guayaquil vean ustedes como el propietario de este vehículo que seguramente quiere ahorrarse el dinero del estacionamiento parqueo privado ha decidido ubicar su carro en plena acera se ha trepado con todo y allí amanece el vehículo obstaculizando el paso de los trance untes o peatones que necesitan hacer uso de la acera ahí que hace el peatón tiene que salir pues a la calle y aquello está prohibido sin embargo desafortunadamente muchos incurren en esta práctica claro que sí indudablemente no que algunos dicen el pretexto es que yo vivo aquí pero no el parterre la acera es precisamente para que puedan transitar los peatones no para parquearse como lo ha hecho este ciudadano donde está quebrantando las normas y el ordenato precisamente acá en la ciudad de Guayasquil en las calles Junín y Vaquerizo Moreno veamos que más los tiene el señor productor a propósito gracias a todos ustedes por enviarnos sus imágenes sus denuncias también los videos acá a esta redacción esto es en la calle Ayacucho a ver si podemos darle play para poder revisar mire usted como lleva serán unos tubos unos ahí me parece que son unos unos tubos que lleva una motocicleta prácticamente esquivando a todos y haciendo malabares para poder obviamente llevar a su destino estos tubos este producto que tiene y que no es la manera adecuada para la movilización precisamente de aquel de por sí desafortunadamente muchos motociclistas no digo todos incurren en la ingrata tarea de ir zigzajeando trepándose andando por donde les viene en gana verdad y de forma atroz y respetando a los demás conductores y respetando a los peatones y respetando toda norma de tránsito desafortunadamente se da a pesar de los controles y lo más grave en este caso verdad es que como bien señalas va trasladando lo que parece efectivamente unos tubos o algo por el estilo de esa manera constituye un peligro para ellos los que van a bordo de la moto y también para el resto de cristianos que Dios no permita se crucen en su camino en el escenario de que llegasen a soltársele esos tubos claro que sí y mira tú lo que tú dices es muy cierto Luisa amables televidentes no digo todos pero hay algunos motociclistas que tú estás estacionado y están una roja por ejemplo y quieren llegar primero quieren salirlo más pronto y te van tocando pues los retrovisores te van pegando en las puertas con este afán de poder esquivar de poder llegar primero al momento de estar en una calle con una roja en esta oportunidad esto es en la calle Ayacucho entonces como dijimos en esta ocasión bien amigos y revisemos ahora las cinco noticias más importantes de esta jornada informativa delincuentes robaron en un inmueble ubicado en el cantón Salitre de donde se llevaron 21 mil dólares de la caja fuerte el hecho se registró horas después de que la vinienda fuera allanada por la policía y fiscalía y varios antisociales robaron en un supermercado en Quevedo esto en la provincia de los ríos los zampones se llevaron 600 dólares en monedas porque se equivocaron del lugar donde se encontraba la mayor parte del dinero según las autoridades son cinco distritos de la zona 8 donde se concentra el 65% de los delitos cometidos mediante el uso de las motocicletas estas cinco zonas de mayor incidencia están ubicadas en la ciudad de Guayaquil se roban un vehículo en menos de 3 minutos en un estacionamiento en el sur de Guayaquil su propietario se encontraba en una reunión y cuando salió se percató que su automotor ya no estaba una vivienda de madera quedó reducida a escombros luego de que un incendio arrasara con el inmueble en el sector de Montesinaí al noroeste de Guayaquil y Ernesto señoras y señores ponemos punto final la presente emisión de la noticia Luisa gracias por habernos acompañado sigan en nuestra sintonía ya viene la noticia en la comunidad que tengan un increíble día martes especialmente para ti José Luis igualmente para ti los tuyos me quería Luisa y nosotros de inmediato vamos con la noticia en la comunidad